¿Qué es la gestión de enfermedades crónicas? ...y acompañan un curso que estamos dictando de evaluación económica, aplicaciones en farmacoeconomía que estamos dictando desde principios de este año y que terminamos a fin de año. Hoy vamos a hablar de enfermedades crónicas y bueno, la idea era conocer un poco qué son las enfermedades crónicas. Por lo general son enfermedades de larga duración y que tienen un desarrollo y una progresión bastante lenta. Son las enfermedades que generan la muerte en el mundo de mayor cantidad de muertes. Hay un dato que se puede obtener de la Organización Mundial de la Salud que habla de que el 63% de las muertes en el 2008 fueron a causa de estas patologías. 36 millones de personas fueron las que murieron y el 50% eran mujeres y el 29%... ¿Más cerca? Bueno, bueno, ahí está. Y el 29% eran menores de 60 años. Nosotros hoy... Nosotros no, Claudio va a desarrollar este tema y va a hablar específicamente de diabetes, una de las enfermedades crónicas. La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el pancreas no produce insulina de manera suficiente o que el organismo la utiliza de manera inadecuada. Esto va a generar un aumento de glucosa en sangre y con el tiempo lo que va a hacer va a dañar distintos sistemas del organismo e incluso específicamente en la parte de nervios y de vasos sanguíneos. Es por eso que, por lo general, se tiene ceguera o el pedido de diabético. Bueno, todo esto tiene que ver con todo lo que esto afecta en vasos sanguíneos. Algunos datos de la Organización Mundial de la Salud dicen que se estima que para el 2014 había unos 422 millones de adultos en todo el mundo que padecía diabetes. Los datos hablan de que 108 millones fueron en los 80. La prevalencia mundial pasó de 4,7 a 8,5 en este periodo de tiempo, es bastante importante. Y aumentó más en los países de bajos recursos y medianos ingresos que en los países más bajos. En el 2012 la diabetes provocó 1,5 millones de muertes en el mundo y otros 2,2 millones fueron a causa de niveles elevados de glucemia. Es decir, que es una enfermedad bastante frecuente. Hay algunos factores asociados a esta enfermedad y tienen que ver con el sedentarismo, la mala alimentación y la obesidad, por nombrar alguno de ellos. Y yo saqué algunos gráficos que me parecían interesantes que mostraban en la Organización Mundial de la Salud que cuáles eran el porcentaje de mujeres y de hombres con mayor del 25% con un índice de masa corporal mayor de 30%. Fíjense que nosotros estamos en color rojo y que somos, en el caso de las mujeres, tenemos ese porcentaje, en el caso de los hombres no, pero estaríamos entre un 15 y un 24,9%. Tampoco estamos tan lejos de ese número. Una cosa que me pareció interesante, en el Ministerio de Salud, la Dirección de Enfermedades No Transmisibles hace unas encuestas nacionales, ya hizo tres en el 2005, en el 2009 y en el 2013, donde se encuesta a la población, es una encuesta a nivel país y se evalúan distintos factores de riesgo. Yo tomé una de las diapositivas que me pareció más interesante y está colgada en la página todas las encuestas, me parece que son lindas para leer. Y en este caso, hicieron una comparativa de los tres años distintos indicadores. Y ustedes pueden ver, hay tres indicadores, que es el exceso de peso, la obesidad con índice de masa corporal mayor a 30 y si se utiliza o no sal después de la cocción de los alimentos. En la idea de esos tres puntos, la diferencia fue significativa respecto a la última encuesta, el 2013, respecto a la del 2009. Así que me parece que estas encuestas son interesantes, sobre todo para el sistema de salud, saber en qué hay que trabajar. Bueno, como para resumir, la diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por presentar niveles aumentados de azúcar en sangre. Es importante trabajar en disminuir los factores de riesgo asociados. Es una enfermedad que, como es lenta y tarda varios años en darse cuenta a uno, es bastante silenciosa, existe un subdiagnóstico de la misma. Y si bien es una enfermedad que no se cura, pero con un seguimiento y un tratamiento adecuado, la persona puede vivir tranquilamente. Y con esto los voy a dejar con Claudio, que es el que nos va a hablar de su experiencia en la adherencia de los pacientes al tratamiento. La idea de que tengamos a la diabetes acá como parte de esta discusión tiene que ver con qué es una enfermedad crónica. Pero esto es aplicable a muchísimas otras enfermedades crónicas, yo le diría que a la mayoría de las enfermedades crónicas. Y lo que vamos a hablar son de temas generales utilizando la diabetes como una excusa, ¿verdad? Ahora, el título de la charla, como alguien bien dijo aquí, es un tratado, digamos, que ocupa... varios renglones, yo directamente no lo leería, porque algo que ocupa más de dos renglones ya es una cosa como grande. Pero comienza con una palabra importante que es gestión, ¿verdad? ¿Cuántos de los que estamos sentados acá hacemos gestión? Que levanten la mano quiénes hacen gestión, ¿verdad? ¿Quiénes creen que hacen gestión? Todo, ¿verdad? ¿A alguien se le ocurre decir algo? ¿Qué palabra asocian con la palabra gestión? ¿Qué gestionar? ¿Administrar? ¿Administrar? ¿Qué quiere decir? ¿Administrar recursos? Ahora, tenés que implementar planes de acción, ¿qué más? ¿Qué reúne todo? ¿Hay algo que reúne a todas esas cosas que ustedes han mencionado? Evaluar. ¿Qué más van a hacer? ¿Vas a evaluar para qué? ¿Lo hacemos por el deporte de medir de tardar? Está en el espíritu, pero falta la palabra. Para decidir. A ver, si hay algo que no vamos a poder evitar si hacemos gestión, es decidir. ¿Está claro? Digo, la palabra gestión es básicamente una palabra que tiene que ver con decidir, ¿verdad? Cuando vos decías administrar, efectivamente, ¿sí? Administrar viene básicamente de tener que, tiene mucha relación con el logro de suministrar, tiene que ver con algo que en definitiva, en su raíz, involucra algo que es inevitable y es que estamos condenados a decidir. No solamente condenados a elegir, como diría Sartre, sino condenados a decidir, ¿no? Que en última instancia es elegir. Entonces, cuando uno tiene que decidir, y acá viene el tema importante, se puede encontrar con distintos escenarios de decisión. Yo no me voy a referir a todos estos escenarios, pero me voy a referir al escenario que más frecuentemente ustedes van a ver en su práctica. Y la idea de esta primera parte de la charla es más bien filosófica, y es tratar de posicionarnos en qué elementos hacen que una decisión sea buena o mala. Pero esto rige para enfermedades agudas y para enfermedades crónicas. Ahora, enfermedades crónicas tienen su toque particular, con lo cual vamos a hacer alguna referencia a la cosa particular. Pero primero partamos de la filosofía general. Ahora, nosotros, a nosotros, se nos paga o se nos pagará para tomar decisiones. Y en la medida en que no tomemos decisiones, estamos tomando también una decisión, y alguien tendrá que ver si por eso nos quiere pagar o no nos quiere pagar. A veces uno dice, bueno, sentate y patea el problema para adelante, y también es una decisión. Pero lo que quiero decir es que vamos a tener que decidir. Y hay decisiones de tres naturalezas distintas. La decisión que se realiza bajo certeza, es decir, aquí es la decisión que se sabe en qué estado de la naturaleza sucederá. Se murió el tío, lo quemamos. ¿Cuál va a ser la decisión? Vamos a ser tomada, ¿verdad? Pero ¿cuál es el estado de la naturaleza final que esperamos? La ceniza en el tacho y nos lo van a dar. Dicho de otro modo, esa decisión no implica... Conocemos los estados posibles de la naturaleza. Conocemos todos sus estados y la consecuencia es natural. Esa decisión es simplemente una decisión que uno toma basado en alguna cuestión, pero en última instancia, que puede ser hasta el gusto, la decisión, la cultura, pero en última instancia la decisión se sabe en qué estado de la naturaleza ocurrirá. No hay nada que me diga, ¿cuán probable es que me devuelvan la ceniza? Se supone que si lo quemaron a ti o te van a devolver la ceniza. ¿Me entiendes acá? Ahí viene otro tema, pero vamos a... Ese es un tema interesante, pero digamos, ese es el tema de la paranoia dentro de la teoría de la decisión, que influye muchas veces. A ver si lo que me venden es pescado podría o no. Y bueno, eso influye por supuesto. Pero supongamos que si nos devuelven la ceniza del tío, la ceniza es lo que esperamos. La decisión bajo riesgo, es aquella decisión en la que se conoce la distribución de probabilidad de los estados de la naturaleza. Y esta es la que manejamos todos los días. Vos no podés decidir a través de un tratamiento en medicina si el paciente se va a curar. Vas a poder decir que es más o menos probable que le sucedan tales cosas. Que es más o menos probable que... Este es el tipo de decisiones que nosotros tomamos en la práctica de todos los días y por eso conviene que estemos atentos a ellas. Y la última son las decisiones bajo incertidumbre. Es aquella decisión que se toma sin conocer la probabilidad de la ocurrencia y a veces ni siquiera de los estados de la naturaleza en los cuales trabajamos. Muy rara vez nos toca tomar decisiones en escenarios en los cuales no conocemos nada ni podemos estimar nada acerca de los posibles estados que puede tomar la naturaleza frente a cada posibilidad de escenario de decisión. ¿Se entiende lo que voy? Digo, no sabemos qué coño va a pasar acá. Esto no sabemos para dónde va ni qué cosas tomar. Hay situaciones caóticas, hay situaciones de enorme emergencia en las cuales se pasan en situaciones como esta última. Pero en línea general eso es raro. Y se supone que un profesional bien formado en su área en general decide sobre el segundo marco básicamente. Es el área donde más nos vamos a tener que manejar nosotros. Hay muchas otras posibilidades, pero esto es más importante. Ahora bien, este es el teorema de la felicidad. ¿Cuándo una decisión es buena? Si el teorema de la felicidad se cumpliera siempre sería muy fácil tomar las buenas decisiones. En general no es tan simple, pero es importante saber cuáles son los ingredientes que tiene una buena decisión para saber qué información necesitamos para tomar buenas decisiones. Lo cual no implica que las vamos a tomar siempre ni en todas las condiciones, ni que el estado de la naturaleza, aún tomando la decisión mejor, se va a dar. El mejor tratamiento no necesariamente va a dar resultado el mejor que esperamos. Va a dar por resultado el mejor que esperamos. Ahora, ¿cuál es la mejor decisión? Dice el teorema. La mejor decisión es aquella que maximiza el valor esperado o también llamado rendimiento esperado de esa decisión. Y acá viene la parte que no le gusta a nadie. El valor esperado o rendimiento de esa decisión es simplemente la sumatoria de todos los productos entre la probabilidad de que un hecho suceda y su utilidad. Y ahí empezamos con el problema de qué me está hablando este señor para algunos o para una vez que es muy fácil. A ver, ¿quién nos están diciendo acá algo muy importante? Una decisión es buena cuando se, digamos, de alguna manera, se hace máximo el rendimiento de esta situación de la naturaleza. Es decir, cuando la sumatoria de todos los productos entre la probabilidad de que algo suceda y su utilidad es máxima. Probabilidad y utilidad. Vamos primero a una aproximación intuitiva. Supongamos que tenemos una probabilidad del 10% de que nos coloquen una multa, 10% por mes, ¿verdad? Es la probabilidad de que nos coloquen una multa. Esa multa vale... Son 10% de probabilidad, ¿verdad? Esa multa vale 5 pesos. Entonces, estacionar el auto en un lugar donde no nos pueden poner la multa, o sea, un parking, nos cobra un peso por día, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor decisión? Dejar estacionado mal el auto, porque lo que voy a terminar pagando, ¿me enseñan hasta acá? Es menos que dejar el auto estacionado. A ver, ¿por qué es una buena decisión? Porque la probabilidad de que suceda, ¿verdad? La conozco, es del 10%, ¿me enseñan hasta acá? Cada 10 días me van a multar una vez, ¿me enseñan hasta acá? Y la utilidad la he medido en plata. 5 pesos, 2 pesos, ¿me enseñan hasta acá? ¿Me enseñan hasta acá? Entonces, conozco los dos elementos que constituyen. No estoy en un estado de certeza, no estoy diciendo solo un estado de certeza, porque yo no sé si no me van a multar dos veces ese mes, o si... ¿me enseñan hasta acá? Pero estoy en un escenario en el cual maximizo este producto entre probabilidad de que algo suceda y utilidad de lo que suceda. La utilidad es algo extremadamente importante en filosofía natural y en filosofía en general. Viene el pragmatismo, la idea, pero en realidad es una cosa que se extendió y que pasó hasta la lógica inductiva. ¿Qué vamos ahora otra vez intuitivamente a tratar de entender el concepto de probabilidad? Supongamos entonces que yo decido que esta es la situación, ¿verdad? Dos pesos todos los días o la probabilidad que me multen con diez pesos, pero la probabilidad esa es del 10%. O sea, que cada 30 días me van a multar tres veces, son 30 pesos, versus pagar cinco o cien pesos, más o menos, 150 pesos, ¿verdad? Si fueran todos los días del mes. Me parece que sería conveniente eso. Ahora, yo puedo decirte que a mí no me gustan los jueces, porque desde chiquito me educaron en la idea de que los jueces son unos señores con barba muy malos que... Y yo la verdad que el solo hecho de tener que ir a ver un juez me genera que yo esa noche no duerma, etcétera, etcétera. Entonces yo prefiero dejarlo estacionado. ¿Qué cambió? ¿Cambió la probabilidad? No. ¿Cambió la utilidad? Pero ahora la utilidad ya no se mide en términos monetarios, sino que se mide en un tipo de unidad subjetiva. ¿Me decían hasta acá? Que son las horas de sueño perdidas, ¿sí? O lo que quieran. Como quieran me diré esto. ¿Se entendió esta historia? Bien. Supongamos ahora que vos vas a dejar un auto mal estacionado en la puerta de una guardia. ¿Lo harías independientemente del valor de la multa? No porque no se debe hacer. Eso obstruye la entrada de la ambulancia. Supongamos que vos vas a dejar un auto mal estacionado porque tenés que bajar a tu hijo que está grave a la guardia de la hospital. Lo vas a hacer. ¿Qué cambia? No la probabilidad de la multa, sino que lo que cambia es la utilidad. Creo que ha sido tomado ya el concepto de que de dónde viene esta onda de maximizar los productos entre probabilidad y utilidad. ¿Sí? Esto es de técnica matemática. Después si quieren en algún momento les cuento cómo se desarrolla. Pero lo que interesa acá es tener claro que hay dos componentes de una buena decisión. La probabilidad de los sucesos y la utilidad. Y la utilidad puede ser medida en términos monetarios. Puede ser medida en unidades relevantes desde el punto de vista clínico. ¿Cuán probable es que te mueras de un infarto? Morirse de un infarto es una cosa que tiene utilidad clínica. ¿Cuán probable es que te multen o que te cobre más o que gasten más? Eso tiene que ver con unidades monetarias. ¿Verdad? Y la otra es ¿Cuán probable es que ganes un año en estado de buena salud? Calidad de vida. Son las tres unidades en las que vamos a medir la utilidad. ¿Sí? Las unidades monetarias. Las unidades desde el punto de vista de lo que llaman clínicamente relevantes. Y las unidades en términos de calidades, ¿sí? De vida o lo que fuera. Y esto es básico para tomar decisiones en gestión. Tanto para las enfermedades agudas como para las crónicas. Pero en especial para las crónicas. ¿De dónde sacamos el concepto de probabilidad? ¿De dónde vienen las probabilidades de conocimiento? Para la gestión. Para gestionar yo necesito conocer cuán probable es algo. ¿Verdad? ¿Cuál es la fuente de la que se nutre la medicina para conocer la probabilidad de algo? Bueno. Primero, conviene que tengamos claro qué probabilidad, ¿verdad? Y hay dos conceptos que... Hay dos escuelas que... Hay mucha filosofía a través de la probabilidad. Pero hay dos escuelas que se hicieron famosas atendiendo al concepto de probabilidad. Yo sé que para algunos de ustedes van a decir que esto es aburrido hasta ahora. Yo vine a esta hora para tratar de sentarme acá que alguien me explique lo que es la probabilidad. Bueno. Se puede ver de dos maneras. Ya que están acá aprovechan y a lo mejor se entretenen un poco. Y si no, digamos... También uno podría decir esto no me va a servir en mi vida. Créanme que les sirve muchísimo tratar de entender cuáles son las fases racionales con las que después otras organizaciones toman decisiones. Si no te pones... Porque después decimos copiamos al NICE, copiamos a este, vos terminás copiando sin entender necesariamente dónde sale la filosofía atrás. Muchas de estas cosas son más filosóficas que matemáticas. Muchas de estas cosas tienen mucho que ver con esto que vamos a hablar ahora. Y algo muy importante y que no es matemática, es filosofía, es cómo entendemos la probabilidad. Dos escuelas se han hecho famosas en el mundo acerca de cómo interpretar la probabilidad de un suceso. Si yo les pregunto qué es la probabilidad, ¿qué me dirían ustedes? ¿Qué es? ¿Qué es que algo sea muy probable? ¿O qué ocurre? Bien. Casi todos ascribimos a la primer gran escuela que es la que nos enseñaron siempre en la vida, que es la escuela que se basa en el axioma de Laplace y es entender la probabilidad como frecuencia. Doctor, ¿me voy a morir de esta enfermedad? Es altamente probable. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno vio muchos enfermos con esta enfermedad y varios de ellos se murieron, muchos de ellos se murieron, entonces uno le dice la verdad que es muy frecuente. Le está diciendo al tipo que es muy probable. ¿Está bien? Esto es informal, se necesita más formalización matemática, si vas a la teoría frecuentista te dice que es el límite de la frecuencia relativa con TN tiende infinito, pero eso no lo entiende ningún humano razonable, de modo que vamos a dejar dicho que es la probabilidad como una frecuencia. ¿Cuán frecuente es algo? Nos está hablando de alguna manera cuán probable es. Ahora bien, supongamos que mañana juega el Barcelona con todos los titulares recontra motivados para ganarles a un equipo motivado para ganarles, ¿verdad? Y juega con un equipo de la quinta división de Trinidad y Tobago con el que jamás jugó en su historia. Nunca jugó. Nunca. ¿Es probable que gane el Barcelona? ¿Es probable? ¿Le apostarías, digamos? Sí, es probable. Bien, ¿estás basada en frecuencia? No, estás basada en creencia. Esa es la segunda forma de ver la probabilidad, la probabilidad como creencia. Quien dio origen a esta segunda forma de interpretar la probabilidad fue un reverendo británico, un clérigo británico, que se llamaba Thomas Bayes, ¿sí? O Bayes. Y esto dio origen a lo que se llama estadística bayesiana. Entender la probabilidad, no en términos, comprender la probabilidad no en términos de frecuencia, sino en términos de creencia. Bayes lo que trataba de probar era la existencia de Dios. No logró probar la existencia de Dios, pero dejó una doctrina matemática que nos permite ser utilizada en muchos capítulos. Así que cuando lean en un lugar que se utilizó, se utilizaron técnicas bayesianas, sepan que se usaron técnicas basadas en las creencias, en algún tipo de asunción de creencias. No es, a ver, no es con una bola de cristal que se hace esto. Tiene muchos fundamentos matemáticos y coinciden los resultados con la otra teoría en la mayor parte de los casos, pero hay algunos instrumentos que lo hacen favorable. Bien, la probabilidad en el sentido frecuentista, cuando, bien, ¿se acuerdan? La primera teoría, la teoría frecuentista, la probabilidad como la frecuencia. Usted me dice, pero este hombre me venía a hablar de gestión de enfermedades crónicas. No, ya me voy a acordar. Me acuerdo, me venía a eso. La teoría frecuentista que aprendimos es la que surge del axioma de Laplace. Laplace, un gran matemático, siglo XVIII, dice, la probabilidad de un suceso se puede definir de esta manera. Cuando un suceso se ha observado un número suficientemente grande de veces, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de sacar una cara tirando una vez una moneda? 50%. Si tiro 5 veces la moneda, ¿puedo sacar 50% de caras? ¿No o sí? Sí, dijo alguno, no. Sí, no. Mirá, o sacás 40, o sacás 60. Pero 50% de caras si tiraste 5 veces la moneda es imposible. ¿Se entiende lo que voy? Esto que prueba que los números tienen cierta densidad y que por lo tanto no es lo mismo tirar 5 veces la moneda que tirar 1000 veces la moneda. Por eso Laplace dice que hay que observar un suceso, un número suficientemente grande de veces. De ahí viene la idea de que tenés que tener un tamaño muestral para cualquier trabajo de una naturaleza determinada. Entonces, cuando vos observás un suceso un número suficientemente grande de veces, la probabilidad de ese suceso es el cociente entre los casos favorables a ese suceso sobre los casos posibles. ¿Cuán probable es sacar un 3 tirando una única vez un dado? Uno en 6. ¿Cuántas caras tiene el dado? Caras, casos posibles. 6 caras. ¿Cuántas tienen el número 3? Uno. ¿Una sobre 3? 16,6% de veces. O 0,166. La probabilidad de ser un número entre 0, suceso imposible, y 1, suceso seguro. Si todas las caras del dado fueran 3, ¿verdad? La probabilidad de sacar un 3 sería 1. Casos favorables, 6. Si el caso posible, 6. Si ninguna cara llevara el número 3, la probabilidad de sacar un 3 sería 0. Entre 0 y 3. Ahora, claro, alguien me dice, voy al médico y le digo, ¿cuán probable es, doctor, que me muera de esta enfermedad? La probabilidad de que se muera de esta enfermedad es 0,0002. El tipo se va, la mujer le dice, ¿cómo te fue? Bien, pero no le entendí un carajo. El tipo me dijo que la probabilidad de que me muera es 0,0002. Si le hubiera dicho, tiene un 2 por 10.000 de probabilidad de que se muera, ¿está bien? Hubiéramos dicho algo que hubiera tenido alguna representación mental para el tipo. Entonces, por eso es que solemos ponerle porcentaje. Pero, en realidad, la probabilidad de un suceso está comprendida siempre entre 0 y 1. Esa es la idea en general aún para la teoría bayesiana. Así que las probabilidades vienen de estas formas de verlas. O frecuentista o bayesiana, pero de alguna manera tenemos que poder calcular o tener estimador en la probabilidad. Hay dos o tres cosas que son sumamente importantes para tener en claro la probabilidad de que un suceso exista. Hay dos probabilidades que nosotros calculamos en medicina que son básicas para comprender la vida y el funcionamiento de todo. Y que no siempre lo entendemos como Dios manda y que eso a veces trae problemas de comprensión y de interpretación y de expectativas. Uno es lo que llama la prevalencia y otro es lo que llama la incidencia. Y a menudo, ni que hablar que las confundimos, vamos a una charla y estamos hablando de la prevalencia y estamos diciendo la incidencia o al revés, decimos la incidencia cuando alguien busca la prevalencia. Bien, para que todos lo tengamos claro, la prevalencia es el número de casos de una enfermedad, idealmente en un momento, sobre la población en riesgo de padecer la enfermedad. Voy a sacarme siempre es un cociente, ¿verdad? Poblaciones en riesgo, ¿qué quiere decir esto? No determinarán la prevalencia de cáncer de próstata en mujeres. ¿Por qué? No tiene ninguna probabilidad de desarrollarlo, ¿está bien? Diabetes si hay mujeres y varones. Entonces, vos podés tener una prevalencia que se puede ajustar en todo caso por sexo, pero que la prevalencia va a incluir, el denominador va a incluir mujeres y va a incluir varones. Ahora bien, el número de casos de una enfermedad en un momento y la incidencia es el número de casos nuevos de una enfermedad en un periodo y por tanto, para que vos puedas tener una incidencia, tenés que seguir a un conjunto de personas a lo largo del tiempo. Hoy no tienen la enfermedad, la seguís y desarrollan esa enfermedad, ¿verdad? La incidencia implica el seguimiento de una cohorte con H. Vos vas a seguir una cohorte para determinar la incidencia de un evento. Y hay una relación que es básica y que voy a discutir ahora más grande incluso, entre la prevalencia y la incidencia. La prevalencia, los casos de una enfermedad que vos tenés hoy son la incidencia por la duración de una enfermedad. Dos enfermedades que tengan la misma incidencia, o sea, el mismo número de casos nuevos, pero que los casos se mueran muy rápido o se curen muy rápido, va a tener una prevalencia mucho más baja que otra enfermedad en la que la duración de una enfermedad sea más larga y que dure más tiempo. Aquí, algo que vamos a decir que es muy importante porque lo voy a rescatar enseguida. ¿Estamos de acuerdo con esta historia? Bien. Ahora, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué era la probabilidad en el sentido de la plasiano? O sea, casos favorables sobre casos posibles. Eso es lo que uno debiera acordarse siempre en la vida si quiere remontarse a la plas. Casos favorables sobre casos posibles. Casos favorables sobre casos posibles. Casos favorables sobre casos posibles. Así que tanto la incidencia como la prevalencia connotan probabilidades vinculadas a la enfermedad. Cuando yo te hablo de la prevalencia o de la incidencia te estoy hablando de algo que de probabilidades que de alguna manera te están hablando de cosas distintas. A ver, la prevalencia tiene que ver con la probabilidad de estar enfermo. En tanto que la incidencia tiene que ver con la probabilidad de enfermar. que son dos cosas absolutamente distintas. ¿Cuál de los dos elementos van a ser más importantes para mí si estoy analizando el diagnóstico? Un diagnóstico de la situación o un diagnóstico clínico. ¿Cuál de los dos indicadores van a ser más sutiles? La probabilidad de estar enfermo. Quiero diagnosticar lo que pasa. Tengo que tener la prevalencia o cualquier frecuencia que sea estática. El corte de la situación. ¿Verdad? En cambio, si yo quiero saber cómo te va a ir, si quiero saber cuál es tu pronóstico, necesito la incidencia. ¿Sí? La incidencia. ¿Está bien? Ahora, lo que sigue es el problema más grave que enfrenta todo lo que ustedes están haciendo ahora y que harán en el futuro. Esto que voy a decir ahora. ¿Está claro hasta acá? Y que no es más que el rescate de este último decido. La prevalencia y la incidencia por la duración de una enfermedad. ¿Está bien? Y acá yo que soy miembro de hace 3.000 años, creo, desde que Papiro de Ever hizo la primera descripción de la diabetes y yo soy miembro de la Sociedad Argentina de Diabetes y alguna otra. Cuando uno escucha, yo ya digo siempre que están las viudas de la epidemia de diabetes. ¿Qué es? Siempre que vas a un congreso de diabetes se para un señor muy formal en algún lado y dice estamos muy alarmados por el crecimiento desproporcionado de la epidemia de diabetes. Y a mí me gusta decir siempre que eso tiene una buena noticia y una mala noticia. La mala noticia que es la que hace que todos se pongan rígidos y se pongan traje negro para decir que la epidemia de una enfermedad crece es que crece la incidencia y en eso no puedo estar más de acuerdo. Es muy malo que una prevalencia crezca porque crece la incidencia, ¿verdad? Pero saben que hay una buena noticia en esto y es que muchas veces crece más que la duración de la enfermedad y entonces porque si no saben que para la diabetes yo tengo una solución muy fácil mata todo lo que tenga más de 50 años en lo cual yo ya estaría incluido y eso ¿saben lo que haría? Fácilmente acabaría con la epidemia de diabetes pero nos dejaría un mal sabor de boca como humanidad ¿verdad? No sería una decisión no parece que el sistema de salud esté destinado a proveer este tipo de decisiones ¿entienden a lo que me refiero? Entonces cuidado cuando uno ¿y saben por qué digo que esto es lo más grave que nos va a pasar? Porque no hay más remedio para el sistema de salud que enfrentar que toda enfermedad crónica que sea incurable que son la mayoría de enfermedades crónicas ¿está bien? Por algo son crónicas cuando uno tiene enfermedad el crecimiento de la prevalencia no necesariamente es una mala noticia y salvo que vos seas capaz de reducir la incidencia solo podés esperar un crecimiento de la prevalencia y que lo que la sociedad espera de vos es que atiendas ese crecimiento de la prevalencia y te hay que quejar esto no implica que lo puedas pagar a ver si me explico esto no implica que el mundo pueda pagar esta tragedia que va a suceder pero es inevitable entender que no puede haber una solución basada en creer que mágicamente voy a bajar la prevalencia podré decidir a qué grupo quiero tratar con privilegio podré decir o sea el que esté más peligroso el que tenga más riesgo ¿a quién le haré copagar alguna cosa? ¿me decían? ¿cómo voy a sacar los recursos? que eso yo a ver yo vine acá no vengo a hacer magia solo vengo a contarles solo vengo a traerle la peste no vengo a contarles la solución no tengo solución pero lo que sí quiero decirles es que este es un problema que enfrenta al mundo para toda enfermedad crónica que cada vez son más que cada vez son más entonces el SIDA cuando empezó tenía una incidencia y una prevalencia la prevalencia estaba mucho más cerca de la incidencia que lo que sucede hoy ¿por qué? porque la incidencia del SIDA crece pero lo que más crece en el SIDA es la duración de la enfermedad y eso hace que esa enfermedad que antes tenía un peso en salud determinado muy dramático etcétera haya ido perdiendo el dramatismo tenga mucho más optimismo pero al mismo tiempo ocasione un impacto en la salud en términos económicos que sea difícil de sostener entonces o trabajar sobre la incidencia ¿me siguen hasta acá? o optimizar la forma en la que vas a administrar las decisiones que tienen que ver con el mundo y esto para las enfermedades crónicas evitar porque otra vez no es una solución contemplable el bajar la duración de la enfermedad a través de acabar con la población que la padece ¿está bien? entonces digo nos puede gustar o no gustar pero es inevitable ¿se entiende esta historia? ¿sí? entonces eso haría que la incidencia bajara ahí es una buena cosa la que ella marca ella tiene una solución y es trabajemos sobre la incidencia pero yo tengo también otras sí por ahí trabajar la incidencia que es a lo mejor no necesariamente el indicador de incidencia baja sino retrasar el momento en el que aparece la enfermedad entonces a lo mejor la duración va a ser menor pero en vez de que aparezca a los 45 pasa a los 45 ese concepto está vinculado a la incidencia lo que pasa es que yo la incidencia la mencioné muy rápido hay una cosa que se llama densidad e incidencia que toma en cuenta esto que vos decís yo no lo quise hacer porque tengo un tiempo limitado para ya sé de hablar de adherencia sé que está ahí en el título pero eso va a ser muy rápido pero sí es importante que repasemos estos conceptos porque son más básicos que cualquier otra cosa porque cuando yo diga que voy a hacer un plan que aumente la adherencia tengo que saber cuál de estas cosas voy a afectar o cuáles de estas cosas no voy a afectar lo que vos podés también hacer es trabajar sobre las complicaciones para prevenir no solamente la incidencia de la enfermedad sino las posibles complicaciones mejorar su pronóstico manejar su pronóstico administrar su pronóstico ¿me entiendes acá? la idea es administrar el pronóstico también no es solamente que vos podés administrar la aparición de la enfermedad sino que vos podés administrar el pronóstico para lo cual importa mucho tener claro con la incidencia ¿está bien? ahora bueno si vamos a diabetes esto es un drama ¿verdad? ya lo dije esto es este es el dato que toma la IDF para Argentina la International Diabetes la toma esto porque fue un trabajo hecho con una determinada técnica que es la que exige pero es del año 2004 así que la IDF considera la epidemia de diabetes en Argentina según datos del 2004 un aburro que hicimos con el centro de la provincia de Buenos Aires que bueno en fin daba una tasa del 7% algo importante es que ven como cambia con la edad por lo tanto uno también puede tener claro que hay escenarios distintos hay subgrupos distintos como te decía que uno no solo puede tener claro que tiene que limitar la incidencia sino que también puede administrar el pronóstico de distinta manera pero tener claro que la diabetes crece con la edad algo muy importante cuando en el 2006 repetimos la experiencia y la hicimos en gobernador Vilasoro en Corrientes ya teníamos una tasa más cercana consolidada entre 7 y 8 digamos y cuando hicimos la prevalencia en el estudio Venado Tuerto 2 que fue uno de los incluidos que decía el 7% ya la prevalencia ahí pasa a ser el 10% en el término de unos 12 años quiere decir que creció más o menos 3 puntos porcentuales en el término de unos 12 años en la misma región en la misma ciudad con el mismo método etcétera aquí no es como la encuesta de factores de riesgo que a veces es referencial o sea te dijeron que tenés diabetes eso sí se pregunta pero también la encuesta de factores de riesgo te pedía un dato de laboratorio si podías tener acá directamente se le saca sangre a los pacientes para saber si tiene o no tiene diabetes pero coincide básicamente tenemos una epidemia que hoy ronda entre el 8 y el 10% de los mayores de 20 años lo que ronda más o menos son 2 millones y medio 3 millones de argentinos que padecen esta enfermedad la diabetes y este es el crecimiento y que este crecimiento de la diabetes es paralelo como ven al crecimiento de su principal factor de riesgo que es la obesidad que es lo que crece sin duda de manera gigantada en la Argentina ahora bien ¿por qué tengo que yo estar interesado en la diabetes? primero porque tengo mucha gente la prevalencia si yo me sentara a administrar un sistema de salud diría lo primero que tengo que fijarme es cuáles son las enfermedades más prevalentes que van a exigir de mi presupuesto más una de ellas es la diabetes ¿por qué va a exigir mucho de tu presupuesto? va a exigir primero porque son muchos segundo bueno porque tiene consecuencias si la enfermedad fuera unas manchitas en la piel que se toman que se yo las arrugas digo si uno a las arrugas la llamara enfermedad cosa que está discutible digamos son medallas que uno se va colgando pero digamos uno podría decir son frecuentes pero no parecen tener una consecuencia demasiado dramática en cambio la diabetes ¿qué te impone? bueno este es un estudio de Estados Unidos que es muy interesante esto se llama expectativa de vida remanente y cuando uno habla de muerte por distintas causas muerte cardiovascular todo esto estas son las causas de muerte asociadas con la diabetes entonces cuando Sindio mostraba que la diabetes fue directa responsable de 1.500.000 muertes en 2014 ya en el 2003 cuando uno considera todas las cosas que tienen que ver con lo que se llama mortalidad atribuible ya son más de 3 en el 2000 ya eran 3 millones de muertes anuales en el mundo por diabetes pero cuando uno analiza esto dice bueno mira si vos tuvieras 50 años y te diagnosticaran 50 años y fueras varón ¿cuántos años de expectativa de vida remanente perdés? si te diagnostican diabetes a los 50 años vas a perder 6 años de los 25 años de vida que te quedan por vivir vale decir vas a vivir 19 ¿les puede gustar o no? pero no va a fallar la matematización o sea vas a vivir 19 y si sos mujer un año más de pérdida de vida porque la diabetes tiene una particularidad democratiza la cardiopatía isquémica que es la principal causa de muerte en este grupo en varones y mujeres y por lo tanto hace que se note más esa diferencia cuando uno lo compara con población normal y por lo tanto las mujeres tienen por una vez tenemos que ganar algo tienen un año de expectativa de vida aún menos ¿sí? penalizada pero como igual como la expectativa de vida hacen mayores mujeres ese año no representa nada porcentual si es un año más pero de mujeres que viven más que los varones ¿está bien? y después dicen que son el sexo débil por supuesto toda la historia atrás no voy a entrar en esa polémica pero es bien cierto que no son el sexo débil está claro este tema o sea uno pierde 6 años de expectativa de vida remanente la que te queda por vivir después de la diabetes es una enfermedad absolutamente importante y parte de esa muerte se debe a la enorme cantidad de complicaciones que implica el control glucemico que vos tenés ahora bien ¿se acuerdan del primer componente de la probabilidad? incidencia prevalencia la probabilidad de estar enfermo la probabilidad de enfermar escenarios distintos pero para tomar una decisión tenés que posicionarte en cuál es el indicador que vas a usar prevalencia incidencia o qué más hay más por ejemplo uno puede relacionar incidencias uno puede relacionar la incidencia de eventos en expuestos a un factor versus la incidencia de eventos en no expuestos a un factor por ejemplo ¿cuál es la incidencia? incidencia de AEL incidencia de AEL número de casos nuevos en un periodo sobre la población en riesgo de padecerla muy bien están atentos eso es la incidencia ¿verdad? yo puedo tomar la incidencia o sea ¿cuántos casos nuevos hay de infarto en diabéticos? y compararlo con la incidencia en no diabéticos si comparo la incidencia en diabéticos versus la incidencia en no diabéticos la incidencia de infarto en diabéticos versus la incidencia de infarto en no diabéticos tengo un indicador que se llama riesgo relativo si fuera lo mismo ser diabético que no diabético el riesgo relativo daría no uno el mismo número dividido no se preocupen siempre pasa lo mismo no hay ningún problema salvo que allá y los que dicen uno porque ya han entrenado hace años que vienen peleando con esto pero en realidad si a vos te enfrentan la pregunta ¿cuánto da este número dividido este número? voy a decir cero si son iguales da cero no si son iguales da uno pues el mismo número uno quiere decir el riesgo relativo que no pasa naranja ¿está bien? que no pasa nada ¿estamos de acuerdo? si el riesgo relativo es mayor que uno quiere decir que exponerte aumenta el riesgo si el riesgo relativo es menor que uno te está diciendo que exponerte algo reduce el riesgo ¿estamos de acuerdo con esto? bien ¿por qué importa el riesgo relativo? el riesgo relativo es una medida de fuerza no un paro es una medida de fuerza de la asociación si vos tenés que un riesgo relativo es de 10 indica que la frecuencia con la que se da algo es 10 veces mayor en los que están expuestos contra los que no están expuestos cáncer de pulmón en fumadores 20 ¿me decías de acá? la incidencia es 20 veces mayor que en no fumadores sin embargo no te habla de impacto te habla de fuerza pero no te habla de impacto ¿cómo no te habla de impacto? ¿qué quiere decir esto de fuerza e impacto? una cosa es la fuerza en la asociación otra cosa es un impacto aumentar 14 veces algo infrecuente es tener de todas maneras algo infrecuente en cambio aumentar un 10% algo frecuente es tener algo muy importante cuidado cuando tomamos esas decisiones y acá viene un ejemplo típico de un antidiabético volvemos al capítulo de la diabetes nos habíamos referido a la diabetes ¿verdad? volvemos a la... esto es una decisión que tiene que tomar ANMAR por ejemplo ¿sí? ya que estamos ANMAR A es un agente antibiótico muy eficaz que no produce hipolucemia muy fácil de administrar pero tiene un problema incrementa el riesgo de fracturas en mujeres entonces se estudió en tres situaciones mujeres posmenopáusicas con osteoporosis mujeres posmenopáusicas sin osteoporosis mujeres premenopáusicas sin osteoporosis ¿está bien? tres escenarios distintos ¿está bien? riesgo relativo ¿cómo estudiaríamos esto? ¿cómo sería el riesgo relativo aquí? ¿qué riesgo relativo nos interesaría como medida? a ver estamos estudiando si la droga produce fracturas ¿verdad? entonces ¿qué haríamos? ¿qué hacemos? medimos cuántas fracturas ¿qué pasa? ¿cuántas fracturas tienen las mujeres que toman la droga? todas son diabéticas tomo a todas diabéticas le doy la droga a algunas veo cuántas fracturas tienen y las comparo con las chicas que no toman la droga ¿cuántas a la droga son las que no toman la droga? ¿está bien? y son anti-diabéticos le damos anti-diabéticos todos ¿está bien? fíjense estudio 1 mujeres postmenopáusicas con osteoporosis 60% hicieron fracturas versus 40 hicieron fracturas ¿qué son? 60% de las que tomaban la droga hicieron fracturas 40% de las que no tomaban la droga pero no es mucho 40% a ver la seguí por 15 años son todas mujeres con fuerte osteoporosis no quiere decir que tengan fracturas graves pero alguna fractura pueden tener y este es el cociente ¿cuánto da el riesgo relativo? 1 con 1 situación 2 estudios postmenopáusicas sin osteoporosis 6% versus 4% riesgo relativo igual tercera situación 0,6% número riesgo relativo se dan cuenta que el riesgo relativo indica fuerza pero ¿qué situación es más peligrosa para la salud pública? para tu obra social ¿cuál es más peligrosa? la 1 la 2 o la 3 la 1 la 1 si yo a ver ¿cuántas fracturas le puedo atribuir a la droga? ¿cuántas? ¿cuántas? claro ¿cuántos casos de fracturas le puedo atribuir a la droga en la situación 1? ¿eh? no no eso es la relación pero ¿cuántas fracturas le puedo atribuir a la droga? no 20% ¿cómo llegaste a esa conclusión? 40 se fracturan igual 40 se fracturan ¿toman la droga o no? 60 se fracturan si toman la droga ¿se entiende la pequeñuela? ¿sí? o sea que el 20% ¿verdad? acá acá el 2% y acá el 2 por mil esto es una situación dramática en salud pública ¿por qué? porque yo te estoy diciendo que cada 100 mujeres que vuelven la droga 20 van a hacer una fractura como consecuencia de la droga en la situación 3 2 de cada mil van a hacer la fractura como consecuencia de la droga si la droga es eficaz y previene nefropatía si la droga es eficaz y previene retinopatía entonces voy a decir bueno previene 8 casos de retinopatía previene 2 nefropatía el que tenga 2 por mil es compensado por los beneficios pero el 20% es muy difícil de compensar por los beneficios entonces ¿saben qué va a decir Almas? la droga aumenta el riesgo de fracturas en mujeres pre-hipomenopáusicas con y sin osteoporosis ¿es cierto? sin embargo está contraindicada en mujeres por menopausia y con osteoporosis en las otras está indicada porque los potenciales beneficios superan a los potenciales riesgos ¿se entiende la historia? ¿cómo hice el cálculo? la resta y esa resta se llama riesgo atribuible y el riesgo atribuible mide impacto mide cabezas entonces ya empezamos a ver que la incidencia la prevalencia y el riesgo atribuible son tres decisores fundamentales a la hora de contar cabezas en la cuestión la gente suele mostrarme cuando voy a reuniones cosas en las cuales me hablan del riesgo relativo lo cual está muy bien porque me dicen va, esto aumenta 10 veces el riesgo de bueno, está bien hay que tener respeto luego aumenta 10 veces el riesgo de pero aumenta 10 veces el riesgo de algo raro o aumenta 10 veces el riesgo de algo frecuente porque lo que a mí me va a costar probablemente sea aumentar 10 veces el riesgo de algo frecuente que requiere un tratamiento respetable ¿está bien? o sea que el riesgo atribuible como medida del impacto como medida de qué impacto va a tener esto en salud ¿verdad? y esto lo digo porque si algo mejora la adherencia es el impacto que tienen las medidas que previenen cosas o sea si un paciente no adhiere ¿verdad? el impacto de la enfermedad va a ser mayor que si el paciente adhiere a las medidas no solo las medidas farmacológicas a las medidas terapéuticas que uno tiene que instalar ¿estamos de acuerdo con esto? ¿sí? bien ¿se entendió esto de la probabilidad? seguimos en el capítulo de la probabilidad ahora bien el tipo de diseño no voy a entrar acá en detalle pero el tipo de diseño del cual vos saques la información importa mucho no es lo mismo que el riesgo atribuible lo ha sacado un ensayo clínico que es un nivel de información en el cual los grupos se supone están bien randomizados no hay sesgos demasiado importantes en las elecciones que si lo sacas de un estudio observacional es decir la calidad de la inferencia uno tiene que hacer un detalle importante de acerca de donde proviene la información y acá sí quiero destacar que hay dos grandes grupos de estudios en medicina aquellos que se dedican a observar ¿verdad? yo miro lo que pasa el estudio Framingham en Framingham Framingham es un estudio que se hizo en 1945 ¿saben cuál fue el origen del estudio Framingham? el presidente de los Estados Unidos en 1945 era Franklin Bernardo Roosevelt tiene un ACV y se muere como consecuencia del accidente cerebrovascular la buena parte de los médicos que lo atendían creían que tener presión alta era bueno y una parte de los que lo atendían creían que tener presión arterial era malo no estoy hablando de 1945 antes de Cristo estoy hablando del año 1945 en 1945 había gente que decía que tratar la presión arterial era malo se basaban en una cosa que es la autopsia decían si vos tenés presión alta los vasos cerebrales y te morís los vasos cerebrales deberían haberse roto y por lo tanto en el cerebro deberías haber tenido hemorragia cuando vos haces una autopsia solo un 20% de los pacientes con suerte tienen hemorragia el 80% tienen isquemia les falta circulación conclusión de los médicos ¿ves lo que te dije? no le alcanzó la presión para llevarle agua al tanque se secó el cerebro porque el agua no llegó al tanque ¿se entiende lo que voy? no tenía presión entonces ¿cómo se dirimió esto? claro entonces en ese momento nadie pensaba que los vasos se contraen cuando uno sube la presión nadie tenía claro eso los fisiólogos pero hay gente que hace cosas con los perros nadie miraba a los fisiólogos entonces un libro de cardiología el más famoso de Estados Unidos en el año 1931 decía una de las peores cosas que están asociadas al diagnóstico de hipertensión es que a alguien se le ocurra tratártela no estoy jodiendo no estoy jodiendo ¿me decían hasta acá? bueno eso era para cambiarte los humores para sacarte los humores eso se hace desde muchísimos años atrás y eso era una técnica para cambiarte los humores pero acá por supuesto que cuando tenías valores extremos de presión a lo mejor trataban pero había una parte de los médicos que creían que esto no lo decía entonces ¿saben qué se hizo? ¿saben qué? dejémonos de joder hay que ir a un lugar vamos a Framingham que es un pueblito del cual la gente no emigra nadie quiere entrar a Framingham nadie se quiere ir de Framingham una cosa curiosa pero los que están adentro no quieren escapar los que están afuera no quieren entrar parece el cementerio y ahí midamos todo y durante muchos años le tomaron a toda la presión y vieron que los que tenían presión más alta entonces tenían más ACV ¿me decían hasta acá? entonces bingo la presión alta se asocia a tener ¿es causa de ACV? se asocia ¿pero es causa? bueno a ver tenés más presión tenés más acidez de cerebrovascular el factor está asociado ¿verdad? pero ¿saben qué? hay unas alteraciones del óvulo de la oreja que cuando las tenés se llaman signo de Frank también es más frecuente tener infarto así que si en este lugar hay personas con esa alteración tienen más riesgo de tener infarto algo parecido a tener presión alta ¿verdad? ahora si yo bajo la presión en la población ¿qué pasa con el ACV? baja ¿qué pasa si te hago la plástica de la oreja? nada entonces los estudios en medicina se dividen en dos tipos como en ciencia uno es en los que observás tratás de ver qué pasa sin tocar nada vos no le decís a la persona deje de comer sal porque tiene presión alta porque vos simplemente no sabés si tener presión alta es malo o bueno el estudio de Framingham ¿se entiende algo bueno? una vez que vos viste que tener presión alta se asocia a tener más ACV lo que vas a tener que hacer es bajarle la presión y ver si eso baja el ACV cuando baje la presión vas a ver que el ACV baja no llega a cero pero baja la plástica de la oreja no evita el infarto en el signo de Frank la oreja no causa el infarto la presión es una potencial causa de ACV ¿se entiende esta historia? por eso los estudios se dividen en observacionales y experimentales el experimental es en el ensayo clínico donde vos ya tuviste observación y vas a tomar los hipertensos y vas a bajar la presión a la mitad para ver que les pasa ahora ¿por qué recalco esto? porque adherencia que es el tema que me va a tocar a mí es muy difícil de probar en ensayos clínicos ¿por qué? porque en el ensayo clínico yo te voy a obligar a tomar el medicamento no te voy a obligar con un revólver pero voy a hacer todo lo posible para que vos tomes el medicamento el problema de los ensayos clínicos que tienen muchísimas ventajas para muchas cosas es que los ensayos clínicos no prueban lo que las drogas hacen como dice Zen que es uno de los creadores de la teoría del ensayo clínico moderna Zen decía el ensayo clínico no prueba lo que las drogas hacen prueba lo que las drogas podrían hacer si la vida fuera un ensayo clínico ¿se entendió? como la vida no es un ensayo clínico ahí viene el tema de efectividad clínica tenés que ver las cosas en el mundo también real y la adherencia es muy difícil de estudiar en un ensayo clínico simplemente porque yo en un ensayo clínico voy a hacer todo lo posible para que vos adhieras a las medidas que han sido prescriptas porque estoy juzgando la eficacia o la eficiencia más no la efectividad de una medida terapéutica yo tengo que estar seguro que vos tomás la medicación tengo que estar seguro o razonablemente seguro que vos ¿se entiende lo que voy? entonces y ahí claro vas a tener que estudiarlo con estudios observacionales y los estudios observacionales no tienen no tienen el grado de elaboración de sofisticación de los ensayos clínicos para manejarse con algunos sesgos lo primero que tengo que decir es que la adherencia es muy importante de medir es un factor decisivo pero la información más razonable que podemos esperar en términos de adherencia proviene en general de los estudios observacionales ¿se entiende la historia? para los que dominan la jerga es claro para los que no por ahí les cuesta un poquito más pero está claro que los ensayos clínicos experimentos el ensayo clínico es muy bueno para probar eficacia eficiencia pero ya para probar que vos tenés adherencia como el ensayo clínico dice el paciente debe tomar la pastilla le vamos a contar la pastilla cuando devuelva el frasco si no devuelve el frasco o le ponemos un contador que pruebe a qué hora sacó la pastilla lo abriste lo abriste inteligente eso no sucede en la vida el médico te va a llamar para ver si te diste la inyección eso en la vida no te va a pasar jamás en la vida si me llama el médico tengo miedo de que una cosa impensable bien el otro componente así vamos cerrando vamos llegando ya no se fluye vamos a aproximar la adherencia ¿está bien? el componente la utilidad van a ver que la adherencia afecta a los dos afecta a la probabilidad pero afecta a la utilidad la utilidad ¿verdad? utilidad recuerden que los desenlaces en salud se miden en unidades monetarias en unidades de efectividad o en unidades objetivas ¿qué quiere decir esta unidad monetaria? lo repasamos rápidamente por si alguno no lo recuerda recuerden siempre que cuando uno toma una decisión económica en salud tiene costos y tienen beneficios costos directos indirectos e intangibles tienen puntos de vista de la sociedad del paciente del que paga o del proveedor y tienen formas de analizar los costos y los beneficios algunos de estos estudios son los que vamos a citar a continuación ¿está bien? siempre que miren un problema de salud hay tres dimensiones el tipo de costos y beneficios directos indirectos e intangibles ¿sí? es costo directo por ejemplo el pago del honorario médico o del laboratorio o de lo que fuera o del medicamento es costo indirecto los costos de la morbilidad y de la mortalidad por ejemplo ¿está bien? claro los costos tienen un punto de vista no es lo mismo el punto de vista de la sociedad que del paciente que del que paga que del que provee pero hay análisis que nos permiten ubicarnos en estas dimensiones hay tipos de estudios que son los que se detallan a la continuación los más famosos los más populares son cuando vos no conoces nada de una enfermedad en tu país identifica cuáles son los componentes más importantes del costo ¿cómo? claro ¿cuánto cuesta? insuficiencia cardíaca es una enfermedad crónica ¿está bien? bueno ¿saben qué es lo que más cuesta una insuficiencia cardíaca? bien si no, búsquenlo sí, internación hospitalización ¿sí? ahí no es tanto el medicamento el que pone un papel ¿me hacías acá? como el costo de hospitalización entonces ¿por qué es importante? porque cuando vos quieras tomar una decisión en tu sistema de salud tenés que saber cómo se distribuyen cómo se componen los costos que tienen que ver en tu sistema si es cerrado o en el sistema de toda la sociedad en diabetes no en la internación es el que más insume pero en insuficiencia cardíaca lo que más insume es el costo de hospitalización ¿sí? incluso no es en cáncer el costo que más insume en cáncer sí importan mucho los antineoplásicos sobre todo para los tipos más modernos ¿no es cierto acá? pero definitivamente en insuficiencia cardíaca es la hospitalización el que más cuesta entonces cuidado si alguien viene y me proviene mire doctora esto reduce dos días la hospitalización no lo tomes a joda en insuficiencia cardíaca ¿me enseñan hasta acá? ¿sí? esto te evita un día la hospitalización con depresión yo diría no sé si estoy tan seguro que es un gran beneficio ¿se entendió esta historia? ¿sí? entonces tengan cuidado con qué tipo de composición de costos están midiendo costo-beneficio costo-efectividad costo-utilidad solemos confundirlos para aquellos que no tengan la jerga rápidamente cuando vos estás hablando de un estudio de costo-efectividad estás hablando de un estudio en el que los costos se miden en plata habitualmente y los resultados se miden en plata ¿cuánto más vas a gastar? ¿o cuánto más vas a ahorrar con una determinada intervención? ¿en qué? en plata ¿me enseñan hasta acá? ¿dudas? costo-beneficio exceso cuidado porque más de una vez lo utilizamos en términos de lo que voy a decir ahora no en estos términos ¿está bien? ¿cuál es la otra aproximación que tenés? costo-efectividad costo se mide en plata la efectividad la efectividad se mide en unidades clínicamente relevantes ejemplo o unidad de efectividad ejemplo años de vida ganado miligramos por decilitro de colesterolemia reducido ¿cuánto te cuesta bajar 10 milímetros de mercurio la presión arterial con esta droga versus ¿cuánto te cuesta bajar la presión arterial 10 milímetros de mercurio con esta otra droga? ¿estamos de acuerdo hasta acá? ¿estamos bien? ahora yo puedo vivir un año más y ese año más tener una salud de porquería o sea que viene la tercer forma de medir las unidades unidades subjetivas y las unidades subjetivas se miden en estudios de costo-utilidad el concepto de calidad de vida ¿si? quiere decir que los estudios de costo-utilidad van a ser estudios que van a tener que tener en cuenta la influencia de la subjetividad y van a tener en cuenta que vas a tener que hacer cuestionarios y o escalas que deben estar validadas advertencia para cuando nos llegue la información en diabetes en lo que fuere se hace ese estudio de costo-utilidad lean bien qué les están vendiendo qué escalas midieron con qué instrumentos me decían hasta acá no es tan fácil tomar la decisión si es un buen estudio de costo-utilidad o no de costo-utilidad porque ahí es donde está la trequiñuela ¿si? habitualmente el estado de calidad de vida se mide por cuestionarios o por escalas no todas están validadas hay que asegurar que están validadas y que están bien aplicadas al caso que querés estudiar ahora no importa cuál sea la escala esa escala termina en numeritos ¿me decían acá? vos vas a hablar de un montón de cosas ¿qué cosas son importantes para la vida de la gente? para la calidad de vida ¿no podemos resumir? no olviden que hacer ciencia en muchos casos implica sintetizar ¿verdad? poder hacer síntesis ¿y qué cosas de la forma de vida crees que vos tienen mucho que ver con la calidad de un paciente? ok bien dicho de otro modo bueno aquí están los estudios de costo-utilidad ¿verdad? como les dije se miden en costo y utilidad las utilidades se pueden medir en unidades raras por ejemplo cuali años de vida ajustados por calidad o dalis años de vida ajustados por discapacidad ¿está bien? pero toda escala hasta acá me siguieron todo argumento que va a ser la historia en calidad de vida lo que va a tomar en cuenta y esto en enfermedades crónicas es decisivo ¿sí? decisivo cuando quieran gestionar la adherencia puede implicar que mejore tu calidad de vida ¿se entiende lo que voy? y es un componente muy importante mejorar la calidad de vida es un objetivo de muchas terapéuticas que tienen un costo por supuesto y que eso está impactando por este lado ¿sí? entonces ¿saben qué medimos con cualquier escala? disconfort y discapacidad ¿qué es? esas son las dos más importantes dimensiones que vos me dices en la vida para medir la calidad de vida es disconfort y discapacidad a mí me parece la ciencia mucho más complicada pero a ver no sobran las ideas en general suelen faltar así que solemos resumir todo más fácil es fácil es disconfort y discapacidad hay tipos que todos hemos tenido los que son médicos han tenido como pacientes que voy a decir ¿cómo anda García? fenómeno doctor que a veces está más torcido en la silla de ruedas y vos lo ves tipo te dice estoy fenómeno la última vez que lo vi estaba peor y vos decís no, está un poco más torcido o yo estoy torcido está peor García pero García tiene el espíritu de cero disconfort ¿se entiende lo que voy? hay otros que vos lo ves y lo ves que está mejor y te dicen no, ¿sabes qué doctor? así para vivir así no quiero seguir viviendo mi suegra ese estado es un estado de ¿qué? disconfort entonces ¿saben qué se hace con esto? se hacen matrices en los cuales en los puntajes cuando vas a avanzar uno quiere decir perfecto estás bien en disconfort no tenés ningún disconfort y no tenés ninguna discapacidad en la medida en que avanzás hacia este córner tenés cada vez progresivamente más disconfort y más discapacidad entonces fíjense lo que se hace para ver estos viste cuando dicen ajustamos por calidad de vida no sé qué hicieron ese es un señor que entró al estudio y vivió dos años con una calidad de vida perfecta si vos le haces un score uno ¿me siguen hasta acá? a los dos años tuvo un evento relacionado con su enfermedad y su calidad de vida se deterioró hasta la mitad esa matriz de confort y discapacidad daba 0,5 ¿me siguen hasta acá? y en ese estado vivió ¿cuánto? hasta el quinto año ahí descubrimos una nueva y maravillosa medicación o una nueva y maravillosa intervención que llevó su calidad de vida a 0,8 y en esa calidad de vida vivió tres años luego hizo un evento que bajó su calidad de vida a 0,2 y ahí vivió dos años más y luego falleció si mide la cantidad de años vividos fueron ¿cuántos? 10 pero claro vivió dos años con una calidad de 1 tres años con una calidad de 0,5 tres años con una calidad de 0,8 y dos años con una calidad de 0,2 esta cuentita si la suman te dice que el tipo vivió 10 años con una calidad de vida igual a 6,3 cuanis es decir los años de vida ajustados por calidad fueron 6,5 ¿se entiende lo que voy? ahora esto supone que el instrumento que mide capacidad y confort está bien manejado bien realizado bien llevado a cabo de lo contrario perdés todo lo que vos buscabas hacer en este capítulo ¿estamos de acuerdo acá? tienen que ser buenos los instrumentos con los que pedimos y ahora habiendo hecho toda esta revisión de con qué nos vamos a encontrar cuando veamos adherencia tenemos claro que la adherencia va a afectar a la prevalencia de las cosas que podemos prevenir a la incidencia de los eventos que podemos prevenir ¿estamos de acuerdo acá? va a tener impacto sobre el riesgo atribuible ¿estamos de acuerdo acá? va a tener impacto en términos de beneficios en términos medidos de costo-beneficio costo-efectividad y costo-utilidad ¿está bien? y además sabemos que desafortunadamente en medida de adherencia no es fácil de hacer en ensayos clínicos y que hay que hacerlo generalmente en estudios observacionales lo que limita las posibilidades de sacar conclusiones definitivas debido al problema de ese ahora para complicar un poquito más el problema adherencia y compliance son dos términos que solemos usar en farmacología pero que son distintos adherencia y cumplimiento no son lo mismo la OMS en el 2003 quiero aclarar que yo estoy pongo esto porque estoy fervientemente de acuerdo con lo que dice este documento de la OMS no siempre estoy de acuerdo con lo que dice la OMS por ejemplo ¿cuál es la definición de salud de la OMS? ¿es el? completo estado de bienestar ¿conocen a alguien sano? no ¿conocerán a alguien sano? no ¿para qué sirve una definición cuyo estado de la naturaleza ya se sabe y es nulo? ¿se entiende lo que voy? ¿me sirve hasta acá? cuando uno dice voy a medir salud según la OMS ¿sabés qué tenés que hacer? vos inventar tu pulpo indicador porque si como dice la OMS todos empezamos a decir como dice la OMS la OMS es una boludeza y a ver el que hizo esa definición no tenía idea de cómo se hace una definición o sea la definición no puede tener en el driver de la definición un completo o nulo sin que esté bien justificado después en la definición puede haber un completo o nulo pero en el inicio ¿viste? cuando está el driver de la definición es el completo estado no hay solución si no estamos del todo sanos no hay posibilidad de estar sanos ¿se entiende lo que voy? ese es un estado angelical el que define ese es el estado de plenitud angelical el estado de completo bienestar biopsicoemocional y son solamente la carencia de enfermedad no existe bueno entonces no yo esa definición no la tomo porque no me sirve nunca le sirvió a nadie ¿verdad? pero es una de esas cosas míticas que seguimos teniendo como que lo dijo la OMS esto que dice la OMS sí tiene sentido dice la adherencia es el grano en que la conducta de las personas sea porque toman medicación siguen una dieta o ejecutan cambios en el estilo de vida corresponde con las recomendaciones acordadas con el que le provee el cuidado de su salud pero hay que tener claro que cuando uno habla de adherencia no habla de compliance en la adherencia la diferencia con compliance es que el paciente como dice acá ¿sí? en la adherencia hay un énfasis importantísimo ¿sí? en que el régimen al que el paciente el que el paciente acuerda con el régimen que va a seguir ¿se entiende a lo que me refiero? ¿sí? una cosa que yo vos exacto el otro no el tipo la compliance es lo que a vos te dicen que tenés que hacer y vos el grado de acuerdo me decís acá que yo genero eso es la adherencia exige el concepto de adherencia que el paciente acuerde con el concepto general y que haya llegado a ese acuerdo ¿verdad? lo que existe es dos cosas que son importantes por un lado educación y por otro lado empoderamiento del paciente yo perdí no perdí pero no tuve me acordé por eso hace mucho tiempo atrás hicimos un estudio en el cual hablábamos del empoderamiento quisimos medir lo que todos los médicos que hacen diabetes dicen que es el paciente debe ser empoderado ¿viste? entonces hicimos una encuesta que está totalmente validada en la cual se le decían al paciente un montón de preguntas y entonces el médico dice ¿cuán importante es que el paciente esté educado muy importante ¿verdad? pero cuando vos seguías decías ¿cuánta decisión vos le dejás al paciente? ninguna ¿me decías de acá? lo curioso es que esa cuota también se le hicimos a pacientes ¿y sabes lo que decían los pacientes? lo mismo que los médicos que ellos no querían la verdad es que ellos no querían tener ninguna responsabilidad sobre su salud ¿que era un problema de quién? el médico con esto no va a haber resultados no sé si me explico o sea con esto va a haber cero adherencia simplemente porque se parte el supuesto que no hay acuerdo el paciente delega en el médico cuando esa encuesta es paralela le hicimos los dos y es increíble es increíble porque los médicos te dicen lo que se debe hacer muy claramente después el paciente por supuesto teóricamente vos le preguntás cuántos pacientes si soy importante en su salud y cuando vas analizando otras cosas que no son tan obvias te vas dando cuenta que el médico no le deja al paciente ninguna decisión propia y el paciente está feliz con eso en diabetes tipo 2 no es en cualquier enfermedad pero diabetes tipo 2 es común generalmente es un paciente obeso de más de 50 años que se toma la glucemia prefiere tomarse la glucemia cada tanto y que le avise con tiempo porque hace eso dos días anteriores ¿qué hace? bien está bien tiene razón y cuando llega tiene un buen resultado la glucemia que le permite volver a tratar entonces yo hago como que te trato voy a hacer como que sos tratado y de esa manera todos mantenemos el estatus quo hasta que claro te descubren insuficiencia renal y tenés que ir a diálisis y entonces ahí para el sistema de salud para el médico para el paciente empiezan los problemas gravísimos en este sentido la OMS acá también define algo que es importante que es enfermedad crónica ¿sí? y como esto después esto después si quieren se los dejo para los que quieran manejarlo total yo se los debo haber robado a alguien así que todo esto es utilizable por otros ladrones que quieran usarlo luego pero la OMS dice son enfermedades crónicas las que tienen algunas de estas características son permanentes dejan una no necesariamente tienen que tener todas dejan discapacidad residual son causadas por una alteración no reversible desde el punto de vista patológico que requieren entrenamiento especial para la rehabilitación o que puede necesitar una larga supervisión observación o cuidado esto es lo que la OMS establece para enfermedades crónicas y una serie de requisitos en los que uno tiene que cumplir para que una enfermedad sea catalogada como enfermedad crónica así que sabemos que estamos gestionando sabemos que es la adherencia ¿verdad? y sabemos que estamos hablando de enfermedades crónicas y sabemos que tenemos problemas metodológicos en el análisis de estos aspectos que hemos discutido ¿qué se aprendió a lo largo del tiempo acerca de esto? que los pacientes tienen que ser cuando vos querés que haya adherencia los pacientes tienen que ser apoyados y esto es muy complicado de hacer en los sistemas de los actuales pero tienen que ser apoyados no tienen que ser ¿viste? injuriados usted tiene usted no ve que es un gordo usted no ve que no cumple con esto bueno saco de aquí las famosas terapias cognitivo-conductuales en obesidad que te dicen cualquier cosa ¿verdad? bueno en fin algunos pero este es el caso las consecuencias de la pobre adherencia tienen sobre las tienen consecuencias a largo tiempo sobre las terapias sobre los resultados incrementan los costos en salud de eso no hay ninguna duda ni para la OMS ni para la OPS esto está totalmente claro y totalmente documentado ahora el problema otra vez radica en que la adherencia no es fácil de medir entonces cuando usted me pone en el aprieto a decir ¿tenés evidencia de clase 1 sobre la adherencia? la verdad que es muy difícil obtener evidencia de clase 1 porque la mayor parte de los estudios cuando están bien hechos son estudios observacionales incrementan la seguridad del paciente es un modificador de la efectividad del sistema clínico quizá aquí es lo más importante los estudios ahí sí los ensayos clínicos no te ayudan tampoco para evaluar la calidad de un sistema de salud como un total y cuando vos ves un factor decisivo de un buen sistema de salud versus uno de un sistema de salud menos rico ahí te vas a encontrar que una de las cosas importantes son las de desarrollo de programas de adherencia para los pacientes o sea que los programas en los cuales se motiva al paciente a adherir esto es mucho mejor permite la adherencia permite la inversión mejor de los recursos para tomar las condiciones crónicas aquí la OMS te dice que los sistemas de salud tienen que estar involucrados en alcanzar estas cosas y que muchas veces esto requiere aproximaciones multidisciplinarias son declaraciones al principio yo sé que ustedes me dicen en el sistema donde yo trabajo esto es prácticamente inexistente ya lo sé lo que uno tiene que propender es a mejorar al menos alguno de estos componentes a lo largo de nuestra vida si queremos hacer algo productivo y si no simplemente administraremos tenemos la decisión de no cambiar nada es una decisión ¿verdad? seguimos administrando lo mismo que tenemos es una decisión que parte de tu forma de ver el mundo de tu posición y de tus cosas de la vida uno diría que esto está claro que sucede lo que uno debiera hacer es ir por este lado ahora ¿cómo se ve la adherencia? hay cinco dimensiones de la adherencia unas que dependen del sistema de salud y factores relacionados con ese sistema de salud algunos que tienen que ver con el factor socioeconómico algunas que tienen que ver con la condición por ejemplo la depresión es una 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 manifestación es una una enfermedad que altera obviamente la posibilidad de adherencia ¿se entiende a lo que me refiero? por lo tanto por más que vos estés en un sistema perfecto de punto de vista socioeconómico o sistema de salud la adherencia se va a ver modificada por simplemente la condición el factor relacionado con la terapia mire se tiene que poner una cánula en el cuarto ventrículo que pase derecho todos los días se la saca despacito no hay ningún problema pero la tiene que hacer despacito y la tiene que lavar entonces si lavarla hay que hacerlo en un lugar estético es decir tipo no va a adherir ¿se entiende lo que voy? y factores que están relacionados con el paciente hay desde luego patrones de sujetos que son adherentes o no son adherentes ¿qué pasa en diabetes? en diabetes este año estamos terminando con la sociedad de diabetes un estudio que lleva es en ocho regiones del país mil quinientos y pico de personas en las cuales lo que se ve es primero lo que vimos es el gasto de bolsillo porque fíjense que una de las primeras cosas que te hice tenés que tener claro cómo está el sistema económico y social la verdad es que nosotros no quisimos indagar no pudimos indagar de mal indagamos algo ya va a ver sobre el sistema de salud pero el sistema de salud argentino es tan fragmentario y tan fragmentado que la verdad es que es difícil sacar conclusiones definitivas en este aspecto es un tema que nos debemos pero bueno está claro que más o menos si uno analiza qué pasa en un diabético promedio el costo de bolsillo acá lo dice en esto es chiquito en letra chiquita el costo de bolsillo en personas de diversa categoría como lo voy a hablar después el costo de bolsillo ¿qué quiere decir? lo que él saca para el cuidado de su diabetes exclusivamente es el 10% del ingreso familiar es un montón sí, es un montón o sea, la gente gasta el 10% de su ingreso ¿saben para qué? para cuidar su diabetes pero independientemente que le estés cubriendo el resto de la medicina así me explico es el 10% para cuidar la diabetes porque el tipo claro cuando vos empezás a medir los costos que tiene tiene costos que son otros costos que tiene que cubrir desde el costo de transporte desde el costo de indirecto ¿se entiende? los directos no médicos cuando haces el análisis de costos más o menos un 9% en realidad son costos de bolsillo esto es lo que tiene que ver con calidad de vida y lo que digo con calidad de vida naturalmente acá no voy a decir nada maravillosamente nuevo cuando uno mide cómo se impacta la calidad de vida los que no tienen sistema de salud ven su calidad de vida mucho más afectada que los que tienen obras sociales y que los jubilados los jubilados dentro de todo tienen menos afectación de su estado de salud que los que tienen obras sociales pero está bien medido y además con un grado de control metabólico miren la hemoglobina glicosilada es de 8 en un jubilado 7.8 y es de 8.22 en un sujeto que no está cubierto por el sistema de salud y en general les digo cuando uno lo ajusta por edad esto es aún peor o sea están peor controlados con una mucho peor calidad de vida por supuesto los que no tienen un sistema de cobertura de salud no estamos diciendo nada demasiado bueno demasiado nuevo ¿qué pasa con la adherencia? porque en estos pacientes se midió adherencia con adherencia acá cuando ustedes vean esta escala va de 1 a 7 ¿por qué de 1 a 7? porque es una escala que considera que usted cumplió todas las condiciones requeridas y acordadas desde el día 1 hasta el séptimo de la semana ¿me siguen hasta acá? cuando uno tiene 7 quiere decir que los cumplió en 7 días ¿me siguen hasta acá? cuando tiene menos de 7 los cumplió en 7 días son formas de medir hay varias formas de medir esto y fíjense cuando uno dice adherencia a la medicación prescripta 4.5 ¿está bien? ¿sí? al cuidado de los pies como la gente le tiene un poquito más de miedo 5 pero muy poco adherencia a cosas que son factores muy importantes en diabetes y sobre todo el cuidado de la salud esto es para mostrar el tipo de estudio que se puede hacer con medicamentos acá lo que vimos nosotros es que en nuestro sistema de salud tenemos un costo alto o sea que la influencia en lo socioeconómico cultural en lo socioeconómico es muy importante y que un 10% de los costos auto pocket o sea el 10% de ingreso familiar se va en el costo de mantener a un paciente que tiene diabetes tipo 2 el segundo factor que vimos es la adherencia es pobre en diabéticos lo tercero que decimos es ¿será cierto así solo en la Argentina? no es así en todo el mundo este estudio siguió durante algo más de 3 años a pacientes tratados con sulfonidurea y la etformina la sulfonidurea en 3 años tiende a producir hipoglucemia ¿verdad? y aumenta un poco el peso corporal entonces lo que midió este estudio es comparó drogas que no producen tanta hipoglucemia son los inhibidores de T4 contra con más metformina contra una sulfonidurea vida libre ¿se entiende lo que hoy? es un estudio observacional ¿qué quería decir cambiar tratamiento? que vos necesitaras otra droga agregar otra droga o que cambiaran la droga o que vos te fueras a 3 estudios aquí hay un detalle a los que tomaron el inhibidor de T4 les fue mejor desde el punto de vista de la adherencia ¿verdad? de la persistencia en tratamiento versus los que tomaban sulfonidurea ¿verdad? que persistieron menos en el tratamiento pero la pregunta en millones de dólares es todos en general les fue bastante mal ¿no se lo explico? el 50% 40% de la gente al cuarto año ya no tomaban antidiabético estoy joyando eso es lo que pasa todos los días al cuarto año la gente ya no toma antidiabético y esto tiene que ver también con esto 4.5 es la mitad de la escala ¿me sigan hasta acá? o sea que la gente abandona los tratamientos ¿sí? abandona los tratamientos ahí es muy difícil establecerlo aquí puede haber habido algún componente ¿se acuerdan? que los componentes que teníamos que considerar cuando uno miraba esta tablita había alguno que tenía que ver con la terapia por ahí la hipoglucemia te podría haber hecho perder esto ¿verdad? o sea entonces alguien dijo bueno ¿y por qué no hacemos otra cosa? ¿por qué no comparamos con la gente que no te produce la hipoglucemia? ¿por qué no vemos lo que pasa con las estatinas? ¿sí? esto es tiempo de la duración hasta discontinuar una estatina y hasta discontinuar los antidiabéticos esto es en esta es la mediana en días el 50% de la gente ¿verdad? abandona el tratamiento antidiabético en 500 días pero el 50% de los pacientes abandona el tratamiento con estatinas para bajar el colesterol que son esenciales para que no te muera el corazón en diabetes en la mitad de tiempo 285 días muestra lo mismo si muestra lo mismo la cirugía de obesidad se da claramente el paciente al año tiene un fracaso terapéutico asociado a que no toman los medicamentos que tiene que tomar por haberse hecho la técnica o de bypass o cualquiera de las cirugías que sea o bariátricas que se hacen por la obesidad y fracasan o abandona o abandona el seguimiento lo cual en un paciente que le hiciste por ejemplo la cirugía malabsortiva el tipo va a tener problemas nutricionales sin duda en el futuro cercano quiere decir que le va a ir mal pero bueno es el problema de la adherencia desde este punto de vista entonces ¿qué podemos hacer para bueno este que te mostré acá esto es Francia fue publicado el año pasado esto que te muestro acá no fue publicado el año pasado pero fue publicado en el no sé en el 2010 y esto es Estados Unidos y esto es Estados Unidos está bien pero te voy a decir la verdad hasta que te diga que es una cuestión relacionada más con la humanidad que con el problema del país ¿cuál es lo que se está considerando? ¿toman decisiones? ¿no toman después de la humanidad? absolutamente absolutamente primera cosa primera cosa otra vez en las enfermedades crónicas el empoderamiento del paciente es nulo casi nadie hace un programa de empoderamiento alrededor del paciente segundo casi nadie educa a los pacientes ¿y la educación tiene resultados? bueno nosotros hicimos en Corrientes se publicó esto creo que hace dos años en Diabetic Medicine una cosa por el estilo un estudio para probar qué beneficio podía tener la educación en pacientes diabéticos entonces se hizo con la Universidad de La Plata fíjense se hizo con la Universidad de La Plata se hizo con también la Universidad de Indiana y se consistó ¿por qué se hizo en Corrientes? porque había alguien que nos podía facilitar una cosa que era vital que es que el PAMI cubriera los gastos de educación es decir que los médicos que se dedicaran a educar a los pacientes tuvieran se fuera retribuida el proceso de educación ¿está bien? ahora ¿cuál es el problema de los estudios de educación? casi todos los estudios de educación que existen en el mundo son te mido la glucosa antes y después de educarte ¿no? y después de educarte tuviste bien la glucosa entonces la educación es buena ¿qué problemas se encuentran en ese tipo de modelo? muchísimos primero cuando yo fui a un curso de educación es porque tengo o miedo o estoy fuertemente motivado por lo tanto durante esos dos o tres primeros meses me voy a portar muy bien y la hemoglobina glucosilada me va a bajar fenómeno porque además me está viendo la doctora ¿está bien? de los que no van no sabemos nada o sea de los que no fueron al curso de educación no sabemos nada de los que sabemos y casi nunca los comparás con nada entonces ¿qué se nos ocurrió hacer a nosotros? se nos ocurrió hacer un estudio de casi 500 pacientes pero un estudio a 3 años y un estudio que hizo lo siguiente randomizó era un ensayo clínico randomizó a los pacientes a recibir educación convencional de un médico educado convencionalmente ¿qué es educación convencional? lo que yo llamo el sobaco ilustrado ¿sobaco ilustrado qué quiere decir? le das una guía al paciente se la pones abajo y le decís mire usted tiene que cuidarse la diabetes es muy peligrosa y el tipo se va con el sobaco ilustrado ¿qué es lo que mejor? a ver lo mejor que vos tenés en oferta hoy en Buenos Aires es un médico que te dé algo para que te lleves abajo el sobaco y se acabó porque nadie más te explica nada les aclaro una cosa en Estados Unidos hizo hace poco un estudio en el cual se trató de ver cuántos médicos le decían algo a una embarazada sobre su peso corporal sobre si tenía que subir de peso mantener el peso o bajar de peso ¿qué creen que pasó? el 30% de los médicos no dijeron nada jamás le dijeron nada a los pacientes un 20% de los pacientes el 70% restante un 20% le dio indicaciones que hicieron que la paciente tuviera menos ganancia de peso que la que debiera tener lo cual es malo para el embarazo y un 20% de los médicos le dieron indicaciones que hicieron que la paciente ganara más peso que el que debía tener así que más o menos un 30% de los médicos dieron la recomendación apropiada y se alcanzaron los resultados adecuados ¿me siguen hasta acá? digo no estoy hablando ya que alcanzar los resultados estoy hablando de que lo trataron ahora entonces sobaco ilustrado un cuarto de los pacientes educados con médicos que estaban educados más o menos promedio un 25% de los pacientes fueron tratados intensivamente por médicos educados intensivamente se le mandaba hasta el taxi a la casa me siguen hasta acá lo cual no tiene que ver con la adherencia todo es un ensayo clínico me siguen hasta acá por eso esto no es taxativamente trasladado a lo que puede ser la adherencia pero acá hasta se le mandaba un taxi si el paciente no venía más de tantas veces se reportaba y por supuesto hubo dos grupos más uno con médicos educados pacientes no educados y otro con pacientes educados médicos no educados esa es la historia del estudio bueno que paso cuando uno sigue este estudio este estudio es esto es cuáles son los que digamos cuando ustedes ven que se alcanzó al final digamos dicho de otro modo cuando uno analiza ningún educado los dos educados me siguen hasta acá médico educado o paciente educado lo que ustedes van a ver es que sobre todo el grupo que más se beneficia como ven ustedes es en el que están los dos educados o sea nosotros el beneficio puede ser aquí el médico educado hizo más énfasis esto es normal porque es un ensayo clínico entonces le puso más hincapié ¿verdad? para mí la idea es que el paciente educado es suficientemente bueno pero aquí no se puede ver porque es un ensayo clínico pero lo interesante de ver es que fíjense esto es solamente hemoglobina glicosilada esto es el ahorro en pesos que se hizo ¿verdad? en las digamos en las perdón esto es el gasto promedio que se hizo en los pacientes para controlar los niveles de hemoglobina glicosilada promedio durante ese tiempo hay que ocultarlo por inflación etc no solo los pacientes educados con médicos educados tuvieron mejor control metabólico ¿me enseñaste acá? si ustedes miran esto mejor control metabólico sino que además costaron menos plata y cuando uno mira el paciente educado versus el no educado médico ni paciente aunque el paciente educado tuviera un médico no educado costó menos la hemoglobina glicosilada que la que tiene un paciente no educado médico no educado ¿se entiende a lo que me refiero? resumen del argumento esto es solo hemoglobina glicosilada que mire el grado de control metabólico de diabetes si esto lo hacen en hipertensión si esto lo hacen en suman a la hipertensión eso está hecho en el estudio van a ver que realmente educar a lo mejor no tiene resultados extraordinarios no vas a ver resultados estrambóticos bajamos la hemoglobina glicosilada 200% pero los costos en el sistema de salud para un resultado un poco mejor son sistemáticamente más bajos vale decir que esto es una de las pocas evidencias que hay en diabetes de tan larga duración que tiene que ver con el hecho que educar a los pacientes vale yo tengo una diabetes ¿cómo? si hubiera prevención pero claro la prevención ya es un estadio que es impensable desde donde está enfocada la medicina ¿entendés? o sea es un tema ¿sí? en fin hay sistemas distintos de cómo promover la motivación del paciente pero yo creo que sin educación y sin empoderamiento es muy difícil proveer la adherencia y que los estudios que premian la educación en general parecen mostrar beneficios en muchas áreas de la patología esta es la experiencia que nosotros publicamos como ensayo clínico les conté el anterior sobre empoderamiento como los médicos no queremos empoderar a los pacientes y eso viene de la educación de los médicos también o sea que la educación tiene que ver con cómo educarse a los médicos y no solo cómo educarse a los pacientes y a qué vez que médico o paciente educado gasta necesariamente menos ¿cómo les conté? el farmacéutico la enfermera todos los que participen del sistema de salud todos los que participen del sistema de salud el diabetes el enfermero es decisivo lo que pasa que en Argentina busca todavía conceptualización de cuál puede ser el papel real del farmacéutico involucrado en esto que puede ser muy importante y decisivo de los factores que se tienen en consideración les mostré datos sobre aproximadamente cuatro de ellos estudios hechos aquí en Argentina ¿verdad? pero existen muchísimos más estudios que prueban definitivamente que basado en empoderamiento de pacientes y adherencia uno obtiene si a lo mejor no tantos mejores resultados cuando vos decís dramáticamente si lo haces a menores costos y lo haces con mejores rindes a largo plazo problemas muchísimos la adherencia no es fácil de medir hay miles de escalas hay miles de formas de medir adherencia como les dije el sesgo de tipo de estudios que tienen que ser necesariamente observacionales imponen un impedimento de sacar una conclusión definitiva pero yo soy de los que creen que efectivamente vamos a leer todo el título ¿verdad? la gestión de enfermedades crónicas requiere tener en consideración la adherencia como un elemento sustancial yo podría haber empezado esta charla mostrándole un montón de escalas que existen para medir la adherencia la verdad que son tan aburridas que me parece hubiéramos perdido la oportunidad de hablar de lo más importante que fue sobre todo el aspecto metodológico cómo llegás vos a la concepción de que la adherencia es algo importante porque eso metodológico lo podés sostener también olvidándote la adherencia hablando de un fármaco hablando de actividad física hablando de y de la adherencia actividad física y de la adherencia del fármaco o sea se puede aplicar a toda la metodología que tiene que ver con optimizar lo que habíamos dicho ¿se acuerdan? la ecuación de la felicidad la ecuación de la felicidad es maximizar la sumatoria entre todos los productos entre probabilidad de que algo suceda y la utilidad que yo le asigno a eso que suceda si eso quedó yo me voy satisfecho si no ustedes pueden ir satisfechos de cualquier modo pero el que se tiene que ir satisfecho para mí soy yo si eso quedó la idea creo que se conservó si no habrá sido otra de esas tardes perdidas que uno tiene en la vida pero espero que no haya sido ni demasiado larga ni demasiado difícil de tolerar y si tiene alguna pregunta quedo a disposición para responderla o alguna oposición o que me digan mira lo que dijo es una pavada gracias preguntas, comentarios quejas un comentario chiquitito sobre el tema de esta adherencia porque muchas de las cosas que mostraste tiene que ver con el trabajo ese fantástico de la Organización Mundial de la Salud para comentar por si quiere entrar alguien lo bajan de internet porque está visible y no solamente habla de diabetes sino de todas las patologías crónicas que se les ocurra y como interesante es que tiene de base toda una revisión bibliográfica por lo menos hasta el momento que salió de la efectividad real de todos los programas entonces van a ver que adherencia por ahí programa educativo funciona así para algunas patologías y no para otras y para algunos funciona el llamado por teléfono y no para otras si lo quieren bajar está disponible buenísimo lo sacan de OMS lo pueden sacar de WHO lo tienen en internet disponible desafortunadamente es un trabajo que debió seguirse y no está actualizado hace 10 años que no se hace y es una pena porque como todos los grandes todas las cosas que se hacen y la verdad que es tan bueno el informe porque está desprovisto de toda esta gran cosa burocrática que tiene la OMS de estar atadas sus propias definiciones anteriores los tipos que laburaron en esto decidieron ¿saben qué? vamos a hacer nuestras propias definiciones a la entrada te dice que se reunieron en el grupo de expertos y definieron de acuerdo con estas cosas fulano dijo esto y nosotros no creímos en esto creemos que esto es mejor creemos que uniendo las dos definiciones estas encontramos una definición mejor es decir te muestran el trabajo que hicieron y te permite compartirlo es un informe del 2003 creo 2004 y es muy valioso y desafortunadamente no se actualiza como tantas cosas que suceden que quedan después y como ven no es algo argentino uno tiene la idea de que nosotros somos pero esto no nos exhibe pero no es un problema solo nuestro es un documento excepcional nunca reactualizado o sea le ha muerto el impulsor y nunca más nadie puso plato o a su tiempo a ver nosotros en la Argentina siempre le echamos la culpa la falta de dinero que por eso fracasan los tratamientos fracasan vos estás diciendo esto es un problema mundial en Estados Unidos problemas económicos no tiene sin embargo tampoco hay adherencia a los tratamientos la adherencia es un problema humano digamos la adherencia es un problema humano el tema es que vos hagas desde el sistema de salud que vos motive la adherencia hay países donde esto es más natural ejemplo Dinamarca Dinamarca tiene algunas cosas que son violas por ejemplo no solamente motivan más la adherencia de los pacientes sino que además motivan por ejemplo aspectos que son importantes en Dinamarca en Argentina más o menos la mitad de los diabéticos no saben que son diabéticos en Dinamarca ese número llega al 20 o 25% ¿se entiende lo que voy? o sea y eso ya es un primer paso que te habla de un montón de cosas porque te habla de un sistema que está interesado en saber cuántos diabéticos realmente tienen dejarle saber al paciente que es diabético y no lo van a dejar suelto por ejemplo el Esteno que es el instituto más importante de diabetes que tiene Europa y que está en Dinamarca vos cuando estás en el Esteno no vas a ver maravillas de aparatos pero vas a ver educación y vas a ver programas que te hacen fácil la adherencia y que te hacen fácil el cumplimiento desde el punto de vista que vos salís de la entrevista y vos ya tenés cita para todo lo que tenés que hacer en tu proceso sin que haya ningún tipo de impedimento vos ya sabés que eso va a suceder que vos tal día tenés que ir al oftalmólogo que tal día te va a realizar el pulante no hay penalización es muy particular y los médicos ven al paciente en 15 minutos eso es lo interesante pero qué pasa el primero que te ve es la enfermera te ve una enfermera que te ajusta la dosis de insulina o te ajusta el antidiabético ¿cómo la enfermera? sí a ver ¿dónde está la magia de ajustar la insulina? si los médicos creemos que todo el secreto de la medicina radica en ajustar la insulina somos un fracaso a ver si me explico ¿se entiende lo primero? sí es que es lo que a veces vos ves en la disciplina esto es mío la verdad que en este la enfermera sí todo sí el médico bueno sí sí bueno pero 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 el asunto pero el asunto es que pero el asunto digamos independientemente de cualquier instancia yo te digo la enfermera ajusta la dosis en el esteno después de que te ajusta la dosis te pesa y te mide ¿qué hace? te pasa a la nutricionista ¿cuál es la primer pregunta que te hace a la nutricionista? ¿le gusta lo que come? no, ¿le gusta lo que come? porque se fija en lo que vos anotaste seguramente tuvieron antes una charla más extensa se gusta lo que come ¿sabe cocina? ¿cómo? ¿por qué cocina en esto de tal manera? ¿no quiere un curso de cocina? ¿te dan curso de cocina? pero no son cosas caras a ver si me explicó no son cosas caras no son cosas carísimas está dentro del sistema y el paciente lo puede hacer ¿cuál es el curso de cocina? para la señora para la familia ¿entendés? para que sepan cocinar cosas que no claro que no agregarle tal cosa que no agregarle tal cosa bien y la nutricionista más les explica qué cosas tiene qué calorías cuántas calorías cuando el enfermero luego le ajusta la dieta a lo que le dijo la enfermera que es la presión y luego lo ve al médico y el médico lo ve 15 minutos para decirle ¿cómo le va la garcilla? y el médico saben que tiene en general y esto vi en muchos lados hay como platitos en muchos lugares donde hay un menú en el cual tenés un pescadito en lugar del pescadito tenés no ¿sabés qué? tenés un ojo no, eso lo hace estoy diciendo te muestro el plato pero ahí tenés un ojo un riñón entonces te dice ¿de qué quiere que hablemos hoy? entonces el tipo dice riñón entonces el médico le da tres consejos sobre el riñón y lo anota en esta área y le da información sobre el riñón a la siguiente vez no, riñón ya hablamos la semana pasada ¿sí? revisa un concepto y lee Pablo sobre el ojo para que entienda por qué va el oftalmólogo para que entienda lo hace lo hace perdóname y hay cinco puntos nada más que trata de diabetes pero si esos cinco puntos lo haces cada entrevista que el médico tiene en dos años tenés un tipo razonablemente educado que sabe a qué darle bola no, depende de la gravedad del paciente naturalmente el paciente si vos lo querés ver todos los meses te va a abandonar el diabético en general depende de su estado de gravedad y tiene distintas citas además las citas se disparan automáticamente o sea ellos tienen en el server por ejemplo vos tenés que ir al oftalmólogo una vez al año entonces si vos no tenés gravedad para ir al oftalmólogo más de una vez al año cuando vos vuelvas a tu casa ya tenés un email que te dice a qué día y a qué hora tenés que ir al oftalmólogo por el solo hecho de haber ido viste como las aerolíneas ya te dicen el check-in si eso le puede hacer con una aerolínea por qué no lo puedes hacer si lo puedes hacer con una aerolínea en Argentina por qué no lo podemos hacer para una consulta hospitalaria te ve que es una cuestión de claro bueno parece que lo que hicimos de adherencia que básico se ha hecho en otros países es la posibilidad de de que esto de que el paciente tenga más poder de decisión sobre lo que hace sobre su salud y que el médico sea más un consejero profesional que un digo básicamente alguien dogma que le da un dogma que dice tome esto y no me vuelvo a ver si no tomo todo lo que yo le dije con lo cual se convierte en una consulta hipócrita porque vuelve y se tomó todo por supuesto eso lo modificaron en la formación en algunos lugares y mejoraron la capacidad acá vos lo haces como lo decís en la Argentina y el paciente dice pero usted no me va a decir lo que tengo que hacer no ahí puede ser caso de varios lados porque primero ojo el tema de tener solo un consejero puede llevar derecho que el consejero es un tipo que se siente a distancia te pasa muchas veces a las organizaciones cuando vos te ponen por ejemplo te dicen a partir de ahora los abogados no van a hacer el trabajo van a simplemente aconsejar acerca de se convierte en el tipo como si vuelve a pagar allá afuera como si no estuvieran involucrados en el proceso entonces vos necesitas un tipo que efectivamente empodere al paciente y que al mismo tiempo reciba alguna motivación para esto la verdad que los sistemas que mejor operan en esto son los que tienen motivación positiva sobre el médico que la educación forme parte del proceso de motivación positiva y que los resultados porque nada vale decir que vos educás a tu paciente y que vos te comportás bien si tu paciente todos tus pacientes sistemáticamente están peor ahora en Inglaterra está el sistema de médicos de excelencia en el cual se le paga un plus al médico que obtiene resultados de acuerdo con los objetivos de los algoritmos ahí el peligro que tenés es que el médico se convierta en un derivador de paciente complicado es decir un paciente que no cumple en lugar de yo tratar de convertirlo a cumplidor que lo tire que otro se haga cargo de ese paciente porque así me lo saco de encima entonces todos mis pacientes son exitosos ¿entendés algo? entonces claro pero lo que te quiero decir es que tenés que ser muy cuidadoso en los sistemas estos sí ya lo sé pero lo que te quiero decir es que el tema es que tenés que tener un sistema muy equilibrado porque tampoco te conviene que lo vean especialistas te conviene tener un sistema que sea más equilibrado estos sistemas que premian tenés que saber cuál es el premio real pero yo creo que efectivamente tiene que haber un sistema de premio a favorecer la adherencia y siempre que la adherencia es una materia en la cual el paciente esté de acuerdo o sea entre su acuerdo su acuerdo a personaje yo te doy tres esquemas de tratamiento y uno implica que hace yo o sea que tengas una medicación que a la noche te duerme y vos sos sereno digo y no te pongo no te empodero en esa decisión lo que yo te decía lo hicieron en Canadá en realidad con la modificación de los médicos de familia en donde hacían cambios totalmente radicales en la entrevista digo porque no podía el médico no tomar en cuenta la decisión del paciente y tuvieron mejores resultados el tratamiento en enfermedades crónicas como VIH hicieron eso y lo que me ha hecho esta pregunta te voy a tener la documentación del cuerpo y el 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 cuerpo quería preguntar volver sobre el tema adherencia me llamó la atención y mencionaste el hecho humano de la tendencia a la no adherencia la verdad que me parece también pesado que sobre la cabeza del paciente o sobre la cabeza del médico recaiga semelante responsabilidad cuando reconocemos que es un asunto de manera ahora la pregunta que te quiero hacer es cuantitativamente ¿quién anda bien y quién anda mal en adherencia? ¿qué orden de magnitud se podría decir como aspirable a esta altura del partido en el mundo reconociendo el mejor país que adhiere adhiere no sé cuánto y el peor país que adhiere adhiere no sé cuánto es decir ¿cómo podemos nosotros asumir una cosa menos genérica en cuanto a adherencia toda mala o toda insuficiente y tomar algún parámetro que nos permita decir estos hacen bien las cosas si no y por qué razón les sucede en diabetes parece estar claro los países escandinavos sin duda tienen mejores tasas de adherencia en general esto está documentado por varias fuentes este día que Canadá tiene algunas cosas también parecidas Canadá se mantengó muchísimo su TAP pero son esos países es muy interesante ya no yendo a la adherencia pero correlaciona con la adherencia aquí en Argentina se hizo aquí en Argentina se hace hace muchísimo tiempo un programa que es latinoamericano de calidad en diabetes que se llama Cualidad que se coordina desde la Universidad de La Plata ahí está Galer Dino que hace Cualidad desde hace muchísimos años eso es un sistema que uno puede querer mejorar pero la verdad es que ha tenido la gran constancia de tener un programa durante muchísimos años con una ficha razonable manejable lo que él hizo es medir la calidad de atención por ejemplo en qué medida medir cuántas veces el médico te mira al pie a ver estamos hablando de Cualidad lo hacen diabetólogos bueno yo no me acuerdo la cifra pero si querés te la busco no sé si llega al 20% de los diabetólogos que les miran cosas 20% de los pacientes a que les miraron el pie el pie a un diabético que le dijeron sáquese las medias en el último año y así tiene cada una cosa cuántas veces recomendó que fuera al oftalmólogo ese año cuando vos haces eso él hizo comparó resultados de Latinoamérica en ese aspecto cuántas veces te mira el médico cuántas veces lo comparó con Francia y lo comparó con Australia y comparó la inversión en salud en cada uno de esos países Francia tiene un sistema de calidad que es bastante comparado o sea los datos son bastante comparados hay datos que se pueden comparar y el sistema de Australia que tiene datos que se pueden comparar bastante lo que te pasa en términos generales es que son muy a ver muy similarmente los médicos no miran los pies muy similarmente los médicos le miden menos hemoglobina glucosilada de lo que debían medirle muy sistemáticamente los médicos toman poco cuidado al pedir cosas para el riñón es muy similar o sea que te digo que esto de que los médicos no necesariamente tienen la máxima calidad de atención y que los pacientes no tienen la máxima adherencia es una cuestión mundial como te digo en diabetes en particular que es donde yo más te puedo dar opinión sin duda son los países escandinavos en la interior de Alemania los países escandinavos y Canadá por ahí los países que más adherencia y la adherencia está basada en ellos básicamente en sistemas absolutamente organizados y sistemas en los cuales hay muchísimas instancias de diálogo con el paciente para que el tipo se empodere y que realmente tome a cargo todo el tipo de diálogos me parece básico eso y por supuesto una cultura de muchos años que tiene que ver con esto en general hay algo que tiene que ver con el concepto de salud a futuro es un imponderable para las personas y se excluye el placer sacar una hamburguesa para ponerle el chupo puede ser mucho más fácil tener la boca que la gente tiene si uno lo considera determinada cuestión de edad está destinado a un fracaso pero parte un poquito de ese tema un poco lo que mencionaba él el tema un poco lo que mencionaba él el tema de que la cultura de los países es una decisión importante el estado el estado a ver en el sentido psicoanalítico si querés yo no soy nadie para hablar del sentido psicoanalítico porque no sé nada de eso ni siquiera tengo la menor autoridad para hacerlo pero yo recuerdo siempre haber leído algo de Freud que decía que la medida madurar es la capacidad de posponer el placer o sea posponer el disfrute entonces estas sociedades que han madurado tienen la posibilidad de posponer determinadas cosas en función de un bien anterior o sea cuando uno madura cuando dice yo puedo posponer esto en función de un bien valorable anterior creo que eso se lleva a la cultura de la sociedad sin duda sin duda sin duda que va a fracasar siempre un sistema como el que tenemos actualmente acá en Argentina va a fracasar siempre esto hay que cambiarlo en algún momento vamos a tener que llegar a tener mecanismos de comunicación que sean más homogéneos y mecanismos de compartir información que sean mejores y a partir de ahí recién tener alguna aspiración en total hay tipos que cumplen de cualquier manera porque tenés la mala noticia que el 50% no cumple pero el 50% que sí cumple y entonces lo que uno empieza a pensar es que ese punto es un punto sobre el que hay que trabajar hay muchos estudios hechos sobre qué hacen los que hacen bien las cosas entonces cómo hacer que esos que hacen bien las cosas realmente sean fuente de información acerca de cómo mejorar la adherencia ¿cuál? 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 ¿cuál?